Como no pueden Molinos Río de la Plata, no puede Ricardo Ford, ni Susana Jiménez, ni Giordano, ni Bottinelli, tenemos una lista amplia de personas. Bueno, esto es un panorama previa del blanqueo de capitales, previa a lo que va a ser el pago a los jubilados también, de los saberes más liquidados. Y acá tenemos una mesa para poder debatir, tengo varios invitados, voy a ir de derecha a izquierda para empezar a compartir y darles la bienvenida. Bienvenida a Patricia Cubría, diputada del Frente para la Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? También está Cristian Dele Sandro, es abogado previsional, para nos va a explicar un poquito el tema de los jubilados. Todo lo que tienen que saber, si hay un jubilado del otro lado, van a enterarse en este momento. Manuela Castanegra, el nuevo MAS, bienvenida Manuela. Muy buenas tardes, Nico. Miguel Ponce, también Miguel, ya un clásico lo tuyo acá. Y Fabián Medina, ¿cómo estás Fabián? Bienvenido. Bueno, gracias a todos por haber venido. Primero me gustaría arrancar con el tema del blanqueo de los capitales. ¿Cómo tomaron esta medida con el anuncio de Mauricio Macri de alguna forma repatriar dólares que se han ido en algún momento del país y que empiecen a circular nuevamente en la economía? ¿Quién quiere arrancar? Pareciera ser una medida que va en el sentido de que se blanqueen ellos mismos su patrimonio. Es un poco indignante, porque el Presidente, en la misma semana que salen las declaraciones patrimoniales del Presidente, que han crecido casi en un 100% en relación en un solo año, lo que quiere decir que luego los Panama Papers tuvo que terminar de declarar alguno de los millones que tenían las Bahamas, ahora aparece el blanqueo. Y Marcos Peña dice, los funcionarios pueden aprovechar para blanquear en esta oportunidad. La verdad que hay un malestar enorme con todas las medidas que está haciendo Macri, quiere llevar adelante esta propuesta de blanqueo al Congreso con esa cláusula en relación a los jubilados, dos leyes que podrían ir por separado tranquilamente, es decir, no tenemos por qué los argentinos y el pueblo trabajador soportar que los empresarios, como siempre, tengan la posibilidad de entrar divisas con unos impuestos que van a recuperar en cuatro meses, porque los impuestos que les ponen para blanquear son ínfimos en relación a las ganancias que pueden tener si entran la plata y compran el EBAC, por ejemplo. O sea, en cuatro meses recuperan ese máximo 15% que les puede costar. Sí, para mí claramente es otra medida más en función de enriquecer a los grupos económicos. De hecho es tratar de que vuelvan esos dólares mal habidos, porque de algo hablaba el Presidente recién es que ya no hay tiempo para esconder como se escondía antes. Me pregunto, ¿qué es lo que escondía el Presidente Macri y estos grupos económicos? Nosotros venimos planteando desde el primer momento de que este gobierno con cinco medidas a tiro de decreto generó 20 mil millones de dólares, o sea, casi 300 mil millones de pesos para grupos económicos que van desde las agroexportadoras, los bancos del sistema financiero, las empresas que producen y distribuyen alimentos, que encima son todas transnacionales, y algunos grupos industriales poderosos de este país. ¿Saben cuánto es en el presupuesto 2016 el ingreso que va a haber para hacer viviendas y urbanización en este país? 30 mil millones de pesos. Diez veces menos de lo que en cinco medidas en los primeros meses de gobierno el macrismo le dio a los grupos económicos. Y otra cosa que hay que plantear es que tampoco es casualidad de que se enriquecen y su propio patrimonio, porque de hecho los CEOs de los grupos económicos de este país son los que hoy gobiernan la Argentina, son funcionarios. De hecho voy a pasar un chivo de un estudio muy interesante del Instituto de Estudios Políticos Rodolfo Puigros, que es la radiografía de las corporaciones. Esta es una edición sobre cómo cada uno de los grupos económicos se encuentra en determinadas áreas de gobierno como funcionarios, y además cómo está lamentablemente concentrada y extranjerizada nuestra economía. Así que esto es otra medida más que hace enriquecer a los poderosos y que hace empobrecer y excluir a nuestro pueblo, porque está, perdón, y cierro la idea, que así como se enriquece todo lo que le sobra a los ricos, es lo que le falta a los pobres, y eso es lo que nosotros denunciamos. Que este enriquecimiento está generando hambre, excluidos, desocupados, y es una decisión política de la que se tiene que hacer cargo este gobierno. Lo penoso, y acá se habla de política, lo penoso es que se incluye en una ley de blanqueo de capitales a los jubilados, a los adultos mayores, que son los más postergados. Sí es cierto que en la década del gobierno de Cristina se incluyó previsionalmente, y hoy, hoy, con la facilitación de este blanqueo, se quiere meter todo en la misma bolsa, los que caen son los pobres, porque hay jubilados que hoy están ganando mucho menos de la mínima, mucho menos de 5 mil pesos, son los beneficiarios de renta vitaliza, por ejemplo, y que en este anuncio social no fueron incluidos. Entonces, se engloba en lo económico, en lo patrimonial, a los pobres, adultos, mayores, que son los que más se quieren. Miguel, ¿qué se va a buscar debatir el martes, precisamente? Digo, ¿es un planteo también de algún lado oscuro, o es algo para transparentar un poco lo que se ha evadido en algún momento? Yo primero te contesto en función del informe. Verlo a Echegaray, hablando casi críticamente como si fuera un marciano que recién llega a la tierra y se encuentra con una situación inesperada en la que el Frente para la Victoria no tiene nada que ver, la verdad es que es kafkiano. Esta semana hemos conocido 5 mil contenedores huérfanos en el puerto, dependiendo de la aduana que dependía de él. A ver, esta semana, y esto es la punta de un iceberg, escuchar hablar, ¿qué cosas estarán escondiendo? Hemos visto el espectáculo de los mangos escondidos que se pudrían en algunas de las fosas del sur argentino, ¿sí o no? Entonces, primero pongamos un poco claridad en esto, porque, insisto, parece que algunos llegáramos por primera vez a estas mesas, y no, todos venimos con una mochilita de la cual sería muy importante que nos hiciéramos cargo todos. El segundo asunto es lo que se va a discutir en términos de blanqueo. Obviamente, acá lo habíamos hablado con los amigos que integraban el equipo económico de Scioli y los amigos que integraban el equipo económico. Además, el blanqueo se venía, era un tema inevitable, hay 400 mil millones de dólares de argentinos fuera del país. Entonces, si se está hablando de que se... ¿Cuándo se fugaron esos dólares? En diversos, yo te diría, con los sedines no vino nada, porque era poco serio. Entonces, vinieron, esto se ha ido generando en la última década, tranquilamente. A partir del cepo y de corralón, corralito, etcétera, obviamente la gente que podía se la llevaba afuera. Esto es desconocer, quien quiera negar esto es desconocer la esencia del capitalismo. A ver, seamos claros. No conozco empresarios que no tengan dinero afuera. Entonces, digo, yo trabajo con eso, entonces... Primero, lo que se está buscando, si se dice que se quiere conseguir empleo, si se dice que es imprescindible la creación de empleo genuino, es necesario que vengan inversiones. Ahora, cualquier inversión extranjero va a decir, si primero no la traen los argentinos, ¿cómo la vamos a traer nosotros? Es conspiratorio con devaluación. Ahora me está buscando, ahora me está buscando, dejame estar a Fabián. Con despidos masivos y con tarifazos. Dejamos un leto a Fabián y ya nos metemos en el debate. El tema es el siguiente, todo blanqueo ya de por sí es desigual, porque se le da beneficio, o sea, que trae de afuera, cuando el contribuyente que está dentro del país y paga religiosamente, se siente un tarado. Aparte vos tenés que tenés tres alícuotas, cero, cinco y diez. Pero siempre habla de un beneficio de bienes personales. Nunca habla de qué pasa, cómo lo blanqueas realmente. Eso no es de bienes personales, eso salió de ninguna ganancia. ¿Qué quedas expuesto a que te haga un retroactivo de ganancias? Una determinación de oficio. O sea, no te cierran la idea. En cuanto a los jubilados es algo lógico, pero no es lo que se comprometió el presidente en la campaña política. ¿Qué es lógico para los jubilados? Perdón, ¿qué es lógico? Es lógico tratar de hacer, llevarlo a equipararlo. ¿Equipararlo con qué? Dejame terminar la idea. Y pagar los juicios. Primero, nosotros dijimos en la campaña como Frente Renovador... Ah, bueno, estamos en misma sintonía. ...que se tenían que pagar todos los juicios de los jubilados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que eran 300 mil millones de pesos. Y ahí se cerraba el tema de los juicios, ¿sí? Sin quita. Por un lado, y nosotros nos comprometimos al 82%, y el señor presidente también. Hoy está dando simplemente un 45% a un promedio. Si queremos hablar realmente de la situación de los jubilados, lo que hay que primero decir es que al margen de lo que se busque pagar, el promedio de cobro de un jubilado es de 8 mil pesos. Y eso no lo resuelve. A ver, a ver. Entonces, déjame terminar la idea. Entonces, el problema que hay es que el gobierno macrista está impulsando un montón de medidas que son brutalmente antipopulares. Todo lo que estuvo las semanas anteriores, el problema de los 2.000% aumento del gas en el sur, las movilizaciones generalizadas que hubo, el veto de la ley de antidespido. Hay un malestar brutal. Las condiciones de vida de los trabajadores generalizadas han bajado de una manera descomunal. Y hay un crecimiento de la pobreza. Entonces, el macrismo intenta resolver un poco todo el cuestionamiento que tuvo en las últimas semanas retomando la iniciativa con esto. Entonces, está muy, muy... Y quiero decir esto porque es importante. Al macrismo acá lo ha ayudado para recuperar esta iniciativa y meternos a todo en este berenjenal de debate, en el pantano del Congreso. Lo ha ayudado a la CGT, que han traicionado a los trabajadores porque dijeron que si esa ley se vetaba, ellos iban a parar y no pararon. La CGT frenó todo Moyano y caló, lo justificaron y ahora Macri mete a todo el mundo en esta discusión que sigue beneficiando a los de arriba. Hoy salió a hablar Yasky, mencionando... Que llaman a un paro. ...muy crítico con Mauricio Macri, diciendo que tenía, literal, en palabras dijo, tenía testículos, mirá, acá lo tengo anotado. La CTA llama a un paro, jueves. Bueno, tiene testículos para vetar la ley de antidespidos, pero no para discutir con los fondos buitres. Pero imagínate que a los jubilados hoy... Importante que lo diga Yasky, que estuvo callado tanto tiempo. A los jubilados hoy, con esta medida, lejos de beneficiarlo, lo van a perjudicar, porque lo están incorporando como los fondos buitres. Porque con la quita que le van a hacer, que es la poda, a los que tienen sentencia, a los que están iniciando juicio y no tienen sentencia firme en cuatro años, solamente cuando un juicio promedio es de ocho, al quitarle ya la mitad, le están haciendo el 50% de poda en el haber, en el derecho que le corresponde. Segundo, los que tienen sentencia firme y no cobraron, también le van a pagar en cómodas cuotas, ¿bien? Y lo que le van a dejar es el 50% en el bolsillo, en el que van a tener que pagar ganancias, van a tener que pagar los honorarios al profesional, van a tener que pagar todo lo que tienen que pagar, no le va a quedar nada. Entonces esta medida, cuando, a ver, el presupuesto nacional ya tiene prefijado 40.000 a 70.000 sentencias firmes que tienen que pagarse taca, taca, plata arriba de la mesa. Y al jubilado Demetrio, que decía que él quiere cobrar su sentencia, a Demetrio lo van a perjudicar, porque él ya tiene sentencia firme. A ver, perdón, venimos en la situación quizá del Parlamento, un enojo generalizado por el veto del presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Cómo va a reaccionar el martes, Patricia, al Congreso respecto a estos temas? Primero que yo soy del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, o sea que no voy a hablar en nombre de los compañeros. Lo que sí te puedo decir es que no se puede tapar más el sol con las manos. No pueden seguir engañando a la población, y esto le digo al vecino común de a pie, que este gobierno es un gobierno de los ricos para los ricos, es un gobierno de un país para pocos, atendido por sus propios dueños, que tratan de generar condiciones mediáticas como para inventar situaciones, que en realidad lo que están haciendo es provocar pobreza. Ellos a través de estas medidas políticas lo que generan es despidos, lo que generan los despidos es exclusión social y económica. ¿Qué va a ser el frente para la victoria del martes? Nosotros vamos a acompañar siempre a los trabajadores y en particular a los más humildes, a los últimos de la fila. Lo que pasa es que acá estamos hablando de trabajadores. Así como nos han criticado, por lo que sea, nunca nos van a poder criticar por haber hecho nada, nada que vaya en contra de los sectores populares. Nosotros siempre vamos a estar de ese lado, defendiendo al pobre, defendiendo al trabajador, siendo la voz. Hablemos de Vidal en provincia. Hablemos de Vidal en provincia y vamos a decir lo mismo que Macri. Si me dejan hablar antes de agredir, les comento que Vidal, al igual que Macri, generó emergencias administrativas, emergencias en seguridad, emergencias en infraestructura, que son evadir mecanismos de control de la provincia de Buenos Aires, pero no salió ni una sola emergencia laboral, emergencia social. Hemos pedido emergencia por los inundados del Delta del Paraná, que están hace tres meses inundados y no hemos podido sesionar eso. Así que tratemos de informarnos, porque nosotros somos una correlación de cosas diferentes en la provincia de Buenos Aires. Y quien co-gobierna con Macri es el Frente Renovador, quien es presidente de la Cámara. Así que tratá de informarte mejor, compañera, porque nosotros estamos batallando como loco. Como loco, lamentablemente. Como Caló, ¿por qué está justificando Caló? Que ustedes lo apañaron durante 10 años. Lo apañaron y ahora está no llamando a un paro, siendo totalmente funcional a Macri. Están debiando el foco. ¿Sabés quién es funcional a Macri también? Cristina, que está callada hace tres meses. Eso es el problema de Macri con Pluma, es estar en una discusión política. Lo repetemos, no se entiende. Tratemos de ver las discusiones y ir al centro de la cuestión que hay medidas económicas de Macri. Por favor, dejemos ordenar este debate, porque si no es imposible. Claro. El día que existe un sistema en el cual se puedan dividir las voces en la televisión, vamos a poder hablar todos juntos, no hay ningún problema. Por ahora no existen. A ver, Miguel. No entendí casi nada de lo que hablaron, esto está claro. Se escuchaban las tres voces juntas, pero me parece que un poco lo que Patricia decía está en la línea de lo que yo antes hablaba, ¿no es cierto?, de los que llegan sin mochila o creen llegar sin mochila. No me traigo a la izquierda en eso, Miguel. El frente para la victoria... No, yo no goberno. Patricia, dije, Patricia, dije, Patricia, dije... Me quiero excluir de eso. Bueno, te excluyo. El 30% de pobres dejó el frente para la victoria cuando se va, lo dijo la iglesia a través de este observatorio... El observatorio de la UCA. De la UCA, que ahora además el frente para la victoria aplaude. ¿Por qué? Porque dice que aumentó un punto y medio más. Entonces, la verdad, francamente, insisto, no se hace, entonces, decir que estuvieron... Nosotros no necesitamos estar íntimos para saber de la pobreza. Que ahora Caló, ¿saben cierto?, cuando estuvo callado 10 años bancando que no le sacaran el impuesto para las ganancias. Caló descubrió el impuesto para las ganancias el 10 de diciembre. ¿Cómo es esto? Entonces, me parece que lo que hay que pasar, ¿eh? Me parece... Ahora está con ustedes con el gobierno. Me parece que es muy importante entonces clarificar esto. Qué bueno que no hay que contar las decisiones de un gobierno para ricos buscando chitanas secundarias y problemas del pasado. ¿Cuál es el foco para vos? El foco fue jubilar las medidas... Por supuesto, por eso es que hay que poner el acento... Ahora damos un... Reparar. Mostrame lo que dejaron. Bueno, un segundo. Mostrame un par de placas a rodo ahí a pleno del tema jubilados, que también es parte de los anuncios y ahora lo empezamos a entender. Estamos hablando un poquito del antiguo de capitales. Acá está. Aumento para los que mejor ganan actividades. Acá me grafa un segundito. Son unos 2.2 millones de jubilados que ganan menos de lo que deberían y están en condiciones de hacer juicio. Lo hayan hecho o no, si se aprueba la ley, sus saberes aumentarán hasta un 45%. Para acceder al beneficio hay que registrarse en la ANSES y renunciar a reclamar a los retroactivos en caso de que no se haya iniciado juicio. ¿Qué significa esto, Cristian? A ver, esta es una medida en que le ponen al jubilado un arma en la mesa, un papel para que firme, que si no acepta renunciar o desistir a un juicio, no va a cobrar el posible aumento. Entonces, es una medida que va en perjuicio de los jubilados. Y nosotros tenemos que poner, señores, la bandera en los jubilados, que son los que trabajaron toda la vida. ¿Por qué? Porque si bien hubo un sistema de inclusión previsional muy bueno y hoy se quiere tapar el sol, como bien dijo la compañera acá, metiendo una pensión universal a la vejez, que lo que va a hacer es excluir aún más y encima toda esta medida que lejos de dar resolución a los jubilados, los condiciona y les saca plata. Los van a dejar con chaucha y palitos. ¿Esto es ponerle un arma a los jubilados para que firmen? En lo particular, la pensión a la vejez ya existe. Sí, es una pensión no contributiva. Ya existe y está a partir de los 70 años. Sí, del 75% de las mínimas de la jubilación. Ya existe, no estamos generando nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, por un lado. Por el otro lado, los jubilados hay que darle dignidad. La dignidad significa, tenía un puesto de trabajo, de acuerdo al puesto de trabajo, cumplamos con el 82%. No hace falta que el jubilado vaya al ANSES a firmar nada. El ANSES tiene todos los datos computarizados. Esos datos los tiene que poner los coeficientes de los salarios prometidos en el momento de la jubilación, actualizarla y recalcular y pagar, si es necesario, un retroactivo de un año. Y más preguntas, ¿por qué tiene que estar vinculado esto a una ley de blanqueos de capitales? Que no es otra cosa que una manera de que todos los ricos se sean enriquecidas. Te vuelvo a hacer una pregunta, se la hacía Patricia recién, se la voy a preguntar a todos. ¿Cómo va a reaccionar para ustedes el Congreso el día martes? Nosotros, como Frente Renovador, lo que sí vamos a seguir sosteniendo es que estamos al lado de los trabajadores y de los jubilados, dándoles la dignidad que necesitan. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que sea beneficio, en un principio estaremos al lado, pero siempre con propuestas superadoras. ¿Van a apoyar o no? ¿Entrás en la maniobra de Macri? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a apoyar la ley de blanqueos o van a proponer que se le doble? ¿Van a proponer que se le doble? Nosotros vamos a hacer una propuesta superadora. Fueron parte de la maniobra del Congreso. Disculpame, vos estás confundida. Mati no aceptó la propuesta superadora porque perdía. En el primero portugués no le dieron quórum y no se pudo votar. Nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta superadora en la cual veamos cómo llegamos a las propuestas de campaña nuestra y que repitió tanto el macrismo como el zoolismo de llegar al 82% de los jóvenes. El Frente Renovador es el único que tiene una inclusión de las rentas vitalicias que hoy están cobrando 500 pesos, mil pesos y es el único que tiene un proyecto. Y que el Frente para la Victoria, teniendo a Díaz-Roy como presidente de la Comisión de Previsión Social, jamás abordó el tema, y que las mujeres están luchando ahí en la plaza del Congreso, y Díaz-Roy como presidente en todo este año nunca se jactó de nada, y ahora, siendo oposición... No, pero perdón, te voy a hacer una cosa, Díaz-Roy. Era un diputado de Formosa. No, no, esperá, Díaz-Roy no hizo nada, y ahora se jacta que él quiere dar un beneficio o incluir a la renta vitalizada. O sea, el Frente Renovador es el único que tiene un proyecto superador, y sí es verdad que va en pos del 82%, y eso me conta... A ver, a lo cual te voy a decir una cosa. Porque analicé la campaña de cada uno, y Macri no propuso nada. Cuando era presidente de la Comisión de Previsión Social, nunca la juntó por orden directamente presidencial, que únicamente con bajada de órdenes directamente de presidencia, para tratar temas que venían de presidencia. Es cierto. O sea que el Frente para la Victoria no me puede decir nada hoy. No hizo nada. No hizo nada. Díaz-Roy fue reelecto porque era el hombre de confianza de Gildo Infrán. Imagínate, imagínate. ¿Qué sentís que va a pasar el martes? Yo tengo en claro que, lógicamente, a mi juicio, tal cual vienen los datos, es esperable que no volvamos a tener este espectáculo que tuvimos con el tema de la ley antidespido, no es cierto, estuvimos un mes dando vueltas, etcétera, va a terminar en un veto. Yo estoy convencido que esto va a salir por amplias mayorías. Va a salir, sí, sí, sale por amplias mayorías. A ver, Manuela. A mí me parece que en este momento, por supuesto, que con la veña del Frente Renovador, la UCR y todos esos vectores, puede llegar a salir una ley de blanqueo de capitales que va a beneficiar, como siempre, a los empresarios. En noviembre del año pasado, con ustedes, el paquete de los 95 leyes, no me digas a ustedes que no soy del Frente para la Victoria. Frente de izquierda, informate, no soy tampoco del Frente de izquierda, soy de nuevo más, soy de izquierda. Y ¿sabés qué hace la izquierda? Defiende a los trabajadores. Y ese recurso de tratar de echarle la culpa al kirchnerismo por la herencia, cansa. Y es una maniobra para hacer pasar el ajuste. Son seis meses. Se tienen que hacerse cargos. Esta polarización insoportable. Y se tienen que hacer cargos. Donde el problema de antes del kirchnerismo o ahora del macrismo, se pelean entre ellos y entre los dos, están reventando los intereses de los trabajadores. Porque acá los trabajadores dejaron de comer el asado el domingo, sacan la bombillita de la luz para pagar menos en el pasillo, están apagando el gas, los jubilados cobran 8 mil pesos, y ustedes se la pasan peleando por sus balances. Entonces, lo que yo digo es que hoy el Congreso no está alcanzando. 8 mil con suerte. Es este debate, es este pantano. Entonces, nosotros vamos a apoyar todas las medidas que quieran hacer en la calle todos los trabajadores, los jubilados, y ahora también a las mujeres que vamos a salir el 3 de junio en contra de la violencia hacia las mujeres de este gobierno, que tampoco hacen nada en ese terreno. Ahora vamos a apoyar a ellos en la calle. ¿De eso qué van a hacer? Ahora vamos a hablar de ese tema de Ni Una Menos, que me parece va a ser un paréntesis aparte, y lo vamos a tratar que va a ser el día viernes. Va a ser un debate seguramente caliente, y seguramente si sale o si no sale. La otra vez nos quedó pendiente quizá entender un poco el costo político de lo que fue vetar la ley de los trabajadores, o quizá la ley de antidespidos. Todavía, digo, el Parlamento o el Congreso en sí, ¿tiene algún resentimiento o algún recelo con el gobierno de turno? ¿Hay una cuestión de respidez después de lo que fue el último veto? Porque después de las discusiones que se meten en el Parlamento va a quedar siempre pendiente lo que fue el primer veto de Mauricio Macri como presidente. Sí, yo creo que hay preocupación, esencialmente, vuelvo a repetir, por el espectáculo que se dio, que, insisto, si realmente se quiere generar empleo, necesitamos que vengan inversiones. Si el espectáculo que damos este más se suma a lo del Papa, poniendo su preocupación por Venezuela, Brasil y Argentina, como si fuéramos lo mismo, también, si yo soy un inversor afuera, digo, ¿cómo voy a ir ahí? Y espero que esto aclare, entonces, me parece que el tema del veto está dejando una enseñanza, a mi juicio, que debiera ser escuchada por el PRO. El PRO se cree que ha ganado con el 54% en primera vuelta y no se da cuenta de que no es el gobierno del PRO, es el gobierno de Cambiemos. Parece que todavía no ha tomado conciencia y reflexión sobre esto. Y me parece que, por lo tanto, la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo político... ¿Por qué está diciendo que no escuche los sectores? Yo estoy diciendo que hay una interna muy fuerte que se expresa claramente en posiciones económicas, como es de público conocimiento, ya lo hemos relatado acá, ¿no es cierto?, los otros días, y creo que, por lo tanto, el PRO tiene que aceptar la necesidad de marchar a un acuerdo político, económico y social, como amplios sectores internos dentro de Cambiemos se lo están planteando. Ahora, ¿cuál es el rol de las centrales obreras? Veníamos diciendo en la semana pasada... Todo para vos. Una cuna para de plata, a ver, Manuela. En este momento, el problema de las centrales obreras es que están siendo totalmente funcionales al gobierno. Pero fueron hasta ahora las que más convocaron gente. Pero eso fue ante el 29 de abril, cuando se vino el momento... Ahí tiene la palabra, movimiento obrero. Cuando se vino el momento donde había que salir, porque el que prometió que si había veto hay paro, fue Moyano. O sea, el que dijo eso fue Moyano. Llamaron el 29, ejercieron presión, porque hay mucha presión por la base. Pero ahora, en la última semana, donde el descontento todavía es mayor, están jugando... Si hubiese habido un paro general después del veto, era una enorme inestabilidad para el macrismo. Quedaba totalmente en cuestionamiento que pueda seguir su gobierno. Entonces, las centrales obreras se acomodaron para no colaborar con ese cuestionamiento al gobierno. Por eso han traicionado a los trabajadores. Las centrales, sobre todo la CGT, Moyano y Caló... ¿Para vos deberían haber hecho paro? Por supuesto que deberían haber hecho paro. ¿Cómo defendés los intereses de los trabajadores si no? El problema es que acá hay un plan económico que es brutal contra los de abajo, que el Congreso, el rey Macri, el monarca Macri, el emperador Macri te veta lo que no le gusta. Entonces, hay un límite brutal a esa institución en este momento. ¿Y cómo defendés a los de abajo? Que están desmejorando brutalmente sus condiciones de vida. A ver, Patricia. Si no hay paro, no hay manera de defendernos. Patricia. Yo nunca voy a poner en el mismo lugar a los trabajadores, aunque tengan sus representantes, con los que yo pueda estar más o no de acuerdo, que con los grupos económicos o el gobierno de turno que los representa. Nunca, jamás, tampoco voy a tapar el sol con las manos echándole la culpa a los sectores de las centrales obreras de que sean funcionales al gobierno. Yo creo que esa pelea se va a dar en la calle, por supuesto, como todas las reivindicaciones sociales y laborales que va a haber, porque este es un gobierno de grupos económicos que gobiernan para los ricos. Y eso, por más que puedan maquillarlo, intentar maquillarlo permanentemente, no lo pueden esconder. Entonces, en tal caso, yo lo que apelo es a que se haga cargo la jefatura de gobierno, del gobierno de Cambiemos, en la Nación, en la provincia, de que están tomando decisiones políticas y económicas para enriquecer a unos pocos y para generar excluidos y desocupados y generar hambre. Porque ante esa inestabilidad hay algunos que lamentablemente se enriquecen, no es una casualidad o un capricho generar pobreza y generar hambre, por más macabro que suene. Hay algunos que se enriquecen con la pobreza de otros. ¿Qué pasa con las centrales obreras? Marcamos un segundo. No me dejaste terminar la idea. Pero es que si no, es similar. Claro, siempre es más cortito para, bueno, algunos. Terminá, terminá, tranquila, dale. No, que lo que quiero plantear es que, en tal caso, el pueblo sí tiene los humildes, los trabajadores, en el voto, la posibilidad de dar vuelta a esta situación, como aprendizaje, lo que nos tenemos que llevar es nunca más votemos a un gobierno de derecha, nunca más votemos a un gobierno que represente a los grupos económicos. El hambre lo que tiene es tiempo. La llamada elección es llamar a apoyar a Macri. Ahora un segundo. ¿Cuál es el rol de la central de Sobreras? La central de Sobreras hoy van a tener que responderle específicamente su inacción a los trabajadores y a quienes son los que los votaron. Bueno, tanto las tres EGT, no hay dos, sino son tres, incluyendo a Barrio Nuevo, como las CTA, las cuales yo califico, Bichelli lo califico de siempre como algo notable. Yasky no puede hablar. Yasky habla del 11 de diciembre para acá. Antes se callaba la boca y aceptaba lo que le daban. Las otras tres EGT van a tener que avisar por qué sacaron toda la gente el 29 de abril y cuando fue el veto directamente mandan a hacer ollas populares. Pero no muestran también... Son ONG, no son CGT. Fabián, a ver, en el contexto de la CGT, hay un Moyano que hace dos semanas nos anunciaba en vivo acá en televisión diciendo que se va a dedicar a la AFA y se va este año y dice que no va a más. ¿Estás seguro vos que se va? Bueno, él fue lo que dijo, por lo menos en su declaración. Yo lo quiero ver en agosto. Yo te estoy diciendo lo que él dijo, ¿ok? Un Barrio Nuevo que también, digo, por otro lado, está diciendo que quizás se corra, se haga un costado. ¿No está como debilitado? A ver, Cristian. Nicolás, si vienen dirigentes mejor, no hay problema. Sobre todo Barrio Nuevo que decía que había para de robar dos años para que le ande bien al país. ¿Me permite su minuto? Acá ustedes están hablando de los sindicatos de la CGT y en el acto de la CGT del 29 apenas se habló de los jubilados. Apenas. Creo que uno de los dirigentes habló solamente de los jubilados ahí al pasar. Los jubilados no tienen sindicatos. Los jubilados son los que más están sufriendo todas estas tarifazos, todas estas medidas. Y ahora se le quiere dar un mimo, que no es un mimo, para mí es una palmada más en el pulmón para que se le escape, con este blanqueo de capitales. Lo que se tiene que proponer acá es una verdadera reforma social, un pacto social como el pacto de Toledo, que no venga uno y haga un péndula, como fue el kinerismo, que venga Macri y ahora quiera, porque van a ir por los fondos de la ANSES. Que lo habíamos hecho mal, pero tratamos de destruir la sujeza. Sí, sí, eso es verdad. Lo hicieron bien en algunas partes y mal en otras. Nos habíamos equivocado, pero intentamos destruir la sujeza. Ahora, sabés que van a ir por los fondos de la ANSES. Y no, que es preocupante, que nos vamos a quedar nosotros sin jubilación. Porque cuando ustedes, los periodistas, y muy bien hecho, pincharon el ministro para ver si iban a vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, primero dijeron que no. Cuando lo pincharon bien, dijeron, bueno, si queda alguna cosa vamos a tener que vender. El vender las acciones es preocupante, porque ni vos, ni yo, ni nadie nos vamos a quedar sin jubilación al futuro. Y los únicos que han defendido a los jubilados en este país son los trabajadores que desde distintas expresiones, desde abajo, por arriba, y que han obligado inclusive a las direcciones de sindicales que no son ni las más democráticas y en general no están defendiendo en este caso las direcciones sindicales tradicionales a los trabajadores, los han obligado a tener el 82% móvil, por ejemplo. Entonces me parece que hay que enfocar, primero para aclarar un poco esa situación, porque si no parece que el único que puede defender a alguien es el Frente Renovador en el Congreso. A mí me parece que hay un problema social enorme en este momento con la situación que se está viviendo por abajo, que las CGT, sobre todo las CGT, el jueves hay un paro de las CTA igual, el 2, se van a estar movilizando los estatales, están exigiendo en la provincia reapertura de las paritarias, que han cerrado con un PCN de manera también ultra burocrática, están exigiendo que se reabran, se van a movilizar el jueves. Ahora bien, las CGT, que son las que tienen más poder de fuego, por eso uno se ubica desde las CGT y marca en esas exigencias. A mí la verdad no me interesa qué pasado tuvieron, o si lo conocemos, lo denunciamos, el problema es si ahora van a hacer algo o no. Ahora están jugando para Macri. Frenar todo es jugar para que pase el ajuste de Macri. Para nada. ¿Y por qué pensás que se plantea esto, que están jugando para Macri? A ver, todo lo que provenga de sectores que hablamos mucho, nos peleamos, estamos todos lindos, todos bárbaros, pero hay que generar propuestas. La gente vota. Un candidato para que genere propuestas. Y si no llega a ser presidenciable, tiene que generar propuestas desde el Congreso, que es el ámbito que tiene. El espacio del Interbloque 1, que hoy tenés 40 diputados, y van a seguir llegando, porque están empezando a llegar, van a seguir llegando, genera propuestas superadoras a las opciones que viene dando generalmente el gobierno. Ni hablemos de lo que generaba el Frente para la Victoria, obviamente, tienen la misma metodología de comunicación. Comunican cuando mandan el proyecto. Lo que no se dio cuenta, cambiemos, es que el Frente para la Victoria, en el Congreso tenía 54% de los votos en diputados y mayoría en senadores. O sea, lo que mandaba salía a rajatabla. Cambiemos, no lo tiene. El 25 de octubre se dividió en tercios. 37, 35, 21, 22, se dividió. ¿Qué es la política? Consensuar. No entienden que tienen que consensuar. Vos no le podés decir a la gente, específicamente, vamos a hacer esto y bánquensela. Te lo dijo directamente, Aran Guren. Cuando dijo, si no pueden comprar nafta, que no carguen. Te lo dijo Frigerio. Además hablan de corrupción. Patricia, perdóname. Te lo dijo Frigerio. Como Ministro de Energía. En el sur aumentó 2.000% el gas, porque la gente andaba en remera dentro de la casa. ¿Y cómo querés que ande en la casa? Vestida de traje. Y después tenés, ahora también te salieron, siguen saliendo con estas cosas que no sirven. Sensibilidad social. Le estamos metiendo propuestas superadoras desde el Frente Renovador, desde el 10 de diciembre a la fecha, calculándole inclusive cuánto es el pago de los juicios a los jubilados, que eran 300.000, y que salían del Fondo de Garantía de Sostenibilidad. Si tenías propuestas superadoras... Ni siquiera toman la propuesta que les dimos, no se las dimos. Quiero compartir con ustedes algo que de verdad fue un escándalo. Lo que dijo González Fraga, no sé si lo escuchaste. No, ese es otro que se va a hacer. Lo tenemos para compartir y para que lo debatamos. Pónelo, ¿verdad? Javier, digo, para el ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. O sea, la reactiva, donde la vamos a disfrutar todos, viene del año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Porque eso tuvo una ilusión. Eso no era normal. No digo que si era bueno o malo. Por supuesto que era bueno. Pero no era normal, no era sostenible. Usamos la palabra sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivo. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas, tengamos décadas de crecimiento para que la Argentina vuelva a los niveles que nunca debería haber abandonado en el ranking internacional. Esto creo que es el tema central de la propuesta de Macri. Claramente no está atrás de una burbuja de crecimiento, sino está atrás de un proyecto mucho más largo de un país, volviendo a ser un país productivo como lo fuimos haciendo. ¿Qué significa esto? Ahí lamentablemente creo que se expresa lo que yo vine planteando desde el principio del programa. Ellos mismos lo están diciendo. Hay una meritocracia, o sea, hay un grupo selecto de argentinos que pueden consumir, tener plata, viajar, y el resto, los millones de argentinos están excluidos, tienen que quedar fuera del mapa porque no es productivo, porque no es sustentable. Entonces, de esa manera justificamos que algunos se salvan y otros tienen que estar condenados a la pobreza. La verdad es que da lástima, da vergüenza este tipo de declaraciones que además son un hecho político real. Eso es lo más grave de la situación. No es la opinión de un funcionario, son las medidas políticas y económicas que se están adaptando desde el principio. Entonces, lo que yo creo que tienen que hacerse cargo, que la sociedad tiene que hacerles pagar el costo político del daño social, económico que nos están haciendo. Porque cuando una mamá ve llorar a su chico de hambre, esa crueldad la tiene que, el costo político lo tiene que pagar quien hizo esa situación que es este gobierno. Y perdón, la segunda cosa es los espejitos de colores que van a venir. Se va a venir esa lluvia de dólares, se va a venir esa inversión y es peor que en la época de la colonia con los españoles por lo menos te daban los espejitos de colores. Ahora no, te dicen que viene el año que viene. La verdad es una vergüenza. Miguel, ¿qué significa lo que dijo González Fraga? ¿Cómo González Fraga, no? Es Javier González Fraga, sí, un economista que fue presidente del Banco Central. Paradójicamente, dentro de la interna de Cambiemos, él juega con los sectores Prat-Gay y los sectores, diríamos, más que ainesianos. Digo, me preocupa que haya dicho esto porque entonces no quiero pensar lo que hubiera dicho Melconian o Stusenegger, digo, ¿no es cierto? Entonces, esto es una preocupación. Yo no lo voy a traducir, creo que claramente no es compartible, creo que ha habido un error en la forma en que lo ha dicho, pero me parece que pone en blanco sobre negro una situación de la confusión que está generando un sinceramiento hecho con una balanza que claramente ha caído sobre las espaldas de los más deposeídos. Paradójicamente, Javier González Fraga es el que le dice al gobierno muchas de estas medidas se han tomado tarde y mal y tendrían ahora estas que están apareciendo para reparar la de las pymes y la de los jubilados haberse tomado antes de haber efectuado el ajuste. Entonces, me parece que... Pero también habla de un aspecto que quizás me parece lo que más ruido hizo y sobre todo en las redes sociales que explotó, el factor de la ilusión. Como si le había generado una ilusión a cierta gente de poder viajar al exterior de los jubilados. Déjame, se la caigo con ustedes. ¿Qué significa eso? Yo creo que ahí claramente hay un error de interpretación de González Fraga y una valoración política que me parece que el radicalismo que se planteó ser la causa de los deposeídos obviamente no es la que está definiendo en estos momentos. A ver, Manuela. No hay un error en la forma como dice acá Miguel. Es claramente un sinceramiento de lo que el gobierno opina que se merecen los trabajadores y eso es nada. Le está diciendo que comprarte un plasma no es cosa de trabajadores. Tener un celular lindo no es cosa de trabajadores. Viajar al exterior no puede ser cosa de trabajadores. Entonces, ¿qué está diciendo? Este es un gobierno antiobrero y antepopular que quiere rebajar las condiciones de vida y eso es el contenido del ajuste. Ahora, está bueno aclarar palabras para alertar. Cuando les dicen sinceramiento desconfíen. Sincerar las variables económicas del Estado es esto que se está haciendo ahora. Pero podría hacerse de otra manera porque lo que te están tratando de imponer es que la única salida para la Argentina es que la paguen los trabajadores. Entonces, yo me pregunto ¿por qué no se usaron los 15 mil millones de dólares con los que se pagaron la deuda externa para los jubilados, para hacer inversiones en materia energética? ¿Por qué se les sacó entonces los miles y miles de millones de dólares que pagaban en materia de retenciones el agro o el impuesto a la megaminera? O sea, que la plata está, le están diciendo al pueblo argentino, al pueblo trabajador que no hay plata para arruinarle la vida y rebajar sus condiciones de vida. Imagínate que estamos hablando de que vivimos una ilusión y en el PAMI hace un mes atrás le empezaron a apodar a los jubilados a recortar los medicamentos que hoy tienen que pagar mucho más porque encima el medicamento aumentó en más de un 50% y esos medicamentos que antes tenían con cobertura el 100% en muchos casos hoy no los tienen. Entonces, ¿qué me están hablando? ¿Qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo que el adulto mayor con estas medidas va a ser el privilegiado? Aquí están recortándole todos los derechos que tiene el adulto mayor inclusive vienen por nuestras jubilaciones futuras porque si venden el Fondo de Garantía de Sustentabilidad muchachos nos quedamos sin nada. ¿Eso va a pasar, Fabián? Primero vamos con las declaraciones de González Fraga. Lo que yo te voy a decir es mucho más directo. Eso habla de un pensamiento de centro-derecha a derecha. Específicamente tanto como dijo Patricia como dijo Manuela pretender que el trabajador no pueda acceder a los bienes es un pensamiento retrógrado. A ver, lo que no entendió González Fraga es que primero en la economía tenía que generar consumo. Si no generás consumo la economía no se mueve. Lo que no entendió el Frente para la Victoria en su momento es que la del consumo había que pasar a la inversión. Y lo que está faltando es inversión pero no disminuyendo el consumo. Estamos hablando de eso. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un valor de renta de 70 a 80 mil millones de pesos por año y se incorpora a la razón de 170 a 180 mil millones de pesos por año del aporte de los trabajadores. al ANSES entonces el año pasado eran 550 este año son 750 800 entendemos esos números se puede pagar sin vender las acciones cuando uno vende las acciones del Fondo de Garantía lo que está haciendo es licuando el patrimonio del ANSES ¿por qué pensás que quieren vender las acciones? Porque no les cierra los números cuando tenían que cerrar los números con los subsidios económicos del presupuesto porque cuando se estatizó el sistema de jubilación a uno al Estado el año 2008 que en realidad no se estatizó se unificó el sistema previsional en uno las AFJP tenían inversiones en Clarín Techín etc. Coca-Cola la empresa Pero vamos con Clarín El tema era mucho más directo Las acciones eran para que se den el derecho no para que se den el derecho cualitaria Entonces cuando Clarín termina teniendo participación del Estado en sus empresas ¿qué pasa? A Macri ahora no le interesa perjudicar a sus grupos aliados Entonces le van a tirar un flaco favor a todos estos grupos Techín a los amigos con el patrimonio nuestro y desinvirtiendo la ANSES dejándola residual como cuando la recibió Masa porque Masa la recibió residual casi terminada la ANSES aniquilada del gobierno menemista Menemista de la ruista Sí Menemista y de la ruista Y te diría yo más desde el año 86 antes que te lances ya Alfoncín decretó la emergencia previsional De ahí en más la hecatombe para los jubilados Siempre que charlamos y que vienen acá los fines de semana de verdad que es un placer para poder compartir estas charlas y estos debates Siempre uno concluye que de verdad los que están los que viven la crisis y aquellos que la pagan que la sufren que la están sufriendo Hoy la están pagando los trabajadores y los jubilados Y siempre pensamos Y los pobres Y los humildes que no tienen ni trabajo en blanco Por favor Siempre pensamos y seguramente ustedes del otro lado porque están llegando un montón de mensajes en redes sociales Hay muchísima gente del otro lado que está mirando este debate que es realmente interesante que es cierto Pasan los gobiernos que pasan y siempre los temas lamentablemente de debate se siguen repitiendo de un costado o de otro Lamentablemente los más viejitos los jubilados la están pagando y la están pasando fea El otro día pasaba y no es un detalle menor sobre el sistema de salud de la República Argentina que es nefasto y les voy a decir que el otro día me tocó ir a dos clínicas privadas dos clínicas privadas y con obra social de primera línea podría decirlo no mía sino de un familiar Está todo devastado Todo igual Y es realmente un desastre Me tocaba ver a los ojos la cara de jubilados donde realmente se priorizaba el pago a la atención A la atención Y quiero decir habían dos personas y con esto trato de simbolizar toda la situación dos viejitos realmente no sé si tendrán 80 años que realmente me daba lástima el trato que recibían Era una señora que prácticamente estaba algo así como desorientada no sé el factor médico o no sé lo que le pasaba realmente y su marido que también necesitaba asistencia y a la mujer que una enfermera le decía señora vaya a pagar para que sea atendida La clínica del doctor Cureta Perdón, perdón porque era una clínica era un hospital muy grande no quiero mencionar pero sí quiero decir que realmente en los sistemas de salud donde los médicos realmente cobran miseria yo lo charlaba con una doctora cuando los atendió dos horas después en una urgencia en una urgencia había una doctora en una primera clínica que estaba atendiendo dos ambulancias y caían pacientes caían pacientes mientras nosotros sacaron los noticieros alertando con profesionales por el fenómeno de la gripe A del dengue que es algo que nos piden que está ocurriendo vienen los profesionales a decir vayan a una guardia La gente va a una guardia y no tienen soporte para ser atendidos entonces digo si esto pasa en una clínica privada con una obra con una prepaga altísima imagínate lo que pasa en el sistema público de salud yo estuve el otro día hace una semana en el hospital Cordero de San Fernando en donde se cerró literalmente el servicio de emergencia pediátrica se cerró completamente porque había dos profesionales dos profesionales nada más de guardia que ganaban menos de 15 mil pesos cada uno los hospitales hoy están tremendamente colapsados en cuanto a niveles de atención por eso eso desborda en las obras sociales y las prepagas por lo tanto las prepagas y obras sociales a través de las clínicas sanatorias también están desbordados el problema es que hay que resolver en origen cuál es el origen los hospitales públicos hay que brindar un mejor sistema de atención en hospitales públicos en cualquier momento se viene un paro de médicos de cabecera que atienden al PAMI ¿por qué? porque los médicos de cabecera ¿saben cuándo están cobrando por cápita? entre 10 y 12 pesos por jubilado a ver si se atienden o no o si se atienden más de una vez al mes por mes si un adulto mayor va 3 o 4 veces al consultorio le están pagando a ese médico por consulta 3 o 4 pesos con eso no puede vivir un médico de cabecera que lo que hace es incorporar mucho más adultos mayores porque el PAMI no les actualiza la cápita y lo que hace es aumentarle la cantidad de jubilados en atención y ¿sabes cuál es la tensión de este pobre médico de cabecera también que sufre esto? el buenos días y mucho gusto y de ahí se va el jubilado sin nada no tengo más tiempo les quiero agradecer a todos pero quiero dejar un paréntesis porque les agradezco por el debate político pero me parece que es algo en lo cual nos involucramos todos que es la causa de Ni Una Menos y sé que el viernes va a haber una movilización exactamente gracias Nico quería aprovechar el espacio para contarles que el viernes nos estamos movilizando se cumple un año del Ni Una Menos desde Las Rojas la agrupación de mujeres que integro como militante también del Nuevo Más somos parte de esta convocatoria junto a muchísimas periodistas que todos ustedes deben también conocer de muchos medios importantes del país hay muchas organizaciones sociales mujeres muchos casos de víctimas que no tienen respuesta en el Estado y que salen a la calle ¿cómo hace la gente para enterarse donde hay que ir? vamos a estar el viernes a las 17 horas vamos a movilizarnos del Congreso a Plaza de Mayo este año es una marcha vamos a ir a la sede del Poder Político y vamos a estar diciendo que en materia de violencia hacia las mujeres el Estado y el Gobierno son responsables y hoy que nos enteramos la terrible noticia de Micaela de Micaela que apareció su cuerpito es impresionante la cantidad de femicidios que hay se están desmatelando directamente todos los centros que había los pocos que había en funcionamiento en el Estado muchos programas de erradicación de violencia no tienen fondos y la situación está en crecimiento así que las mujeres a la calle nuevamente tenemos que estar todos presentes y si me permitís siendo mujer también convocar al viernes y plantear que hay políticas que están siendo rechazadas por el Gobierno de la provincia nosotros hemos presentado políticas por ejemplo para generar un subsidio para todos los niños y las niñas los hijos de las víctimas de femicidios de la provincia de Buenos Aires que puedan tener un ingreso y además cobertura de salud que no aprobó la gobernadora o sea hay emergencia para los grupos económicos pero no hay emergencia para la vida de las mujeres y de los pobres y que hay un montón de mecanismos que todavía están ausentes que en el caso de la justicia también hay que mencionarlo porque no es solo el poder ejecutivo sino el poder judicial el que genera también que esto suceda por ejemplo hace un mes no había una sola condena por femicidio en la provincia de Buenos Aires les agradezco no tengo más tiempo perdón se mueren cada 30 horas una mujer se incorporó el eje de la exigencia de la legalización del aborto este año en la movilización de ni una menos tema muy importante por supuesto porque hay casos de criminalización que lo vamos a dejar para un debate me parece es súper interesante les agradezco de verdad por haber venido me encanta que las dos mujeres tomen la aposta porque de verdad todos adherimos a esta marcha y que vayan muchos tenemos que ir muchos tenemos que estar presentes nosotros desde el Frente Renovador como el año pasado vamos a estar asistiendo también gracias gracias hacemos una pausa una pequeña pausa les agradezco a todos los que se han sumado en este debate hay muchísima gente son muchos de ustedes los que se suman todos los fines de semana a compartir este remix de noticias última pausa y ya venimos con más que quisiera por él